Nosotros en estos momentos el nivel de esclarecimiento, lo que tiene que ver con relación a la Policía Nacional, tenemos un 42% de los casos de homicidio en el departamento. A la fecha tenemos 25 casos que estamos, digamos, trabajando. Hay unos homicidios que los está manejando la policía, hay otros que los está manejando el CTI. De manera puntual no le podría informar cuál es el nivel de avance que en estos momentos están llevando estos casos. En cuanto al Consejo de Seguridad, se vea convocado inicialmente para el día de ayer en horas de la tarde. Desafortunadamente no se pudo realizar, no conozco las motivaciones y en este momento sé que se está realizando el Consejo de Seguridad en el municipio de Maní. Si bien la policía ha tenido un alto nivel de esclarecimiento en casos de sicariato, en casos de homicidio en el departamento, Maní si ha sido el municipio que ha estado, pues, como quedado precisamente en resolver estos casos que se han presentado allí, cuáles han sido precisamente la relación entre los homicidios, si hay una relación entre ellos, si realmente continúa el tema del microtráfico allí, es uno de los sectores, o por el clan del golpe, es uno de los sectores que se presentan tantos homicidios y si hay una relación entre sí. Como lo menciono, a menor número de casos, pues, mucho menor será el nivel de esclarecimiento y nosotros miramos mayor contundencia o efectividad en el esclarecimiento donde más homicidios se nos presentan. Desafortunadamente, o afortunadamente, en el municipio de Maní en estos momentos es uno de los municipios que, con relación al año inmediatamente anterior, presenta una reducción en temas relacionados con homicidios. Entonces, por eso, de pronto, el nivel de esclarecimiento que tenemos en este municipio es mucho menor que el que vamos a encontrar en otros municipios, como es el municipio de Yopal o Aguazul. Y esto también hace referencia, o lo que quiero mencionar es que estas actividades, algunas capturas son realizadas, o para esclarecer los casos, en temas de flagrancia o por orden judicial. Y en los programas judiciales o en los programas metodológicos, algunos son asumidos por el CTI y otros por la CIGIN de la Policía Nacional. ¿Hay algún control por parte de la Policía o la CIGIN en cuanto al personal que labora en las diferentes empresas en el municipio de Maní? Porque, por eso, es muy recurrente este caso. No, como lo mencionaba, nosotros hacemos diferentes revistas, incluso a los lugares donde mayor concentración de población chiste. Entonces, vamos a las plantaciones o a las palmeras, a las plantas, vamos a las empresas petroleras y verificamos con el listado, con las personas, y hacemos esa verificación. Pero ya es parte, digamos, del mismo control que realizan las diferentes personas o empleadores para el control que tienen con cada uno de estos sujetos. ¿Pero si hay un informe de qué casos puntuales tienen ustedes a cargo de la Policía Nacional? ¿Señora? ¿Si hay un informe puntual de qué casos tiene...? Sí, señora, claro, nosotros tenemos casos puntuales. Nosotros no asumimos investigaciones para asumirlas. Eso obedece a un programa metodológico y ya hay unos casos establecidos y los que estamos llevando en estos momentos, con certeza, no le puedo decir cuál caso lo está llevando CTI o la Policía y cuál es el nivel de avance.